Mientras tanto me voy despacio en lo que tiene que ver con las candidaturas de mi ciudad pero creo que el principal mensaje y que lo va a recibir mucha una gran parte, un elevado porcentaje de los que todavía son funcionarios como alcaldes, directores distritales, algunos senadores, algunos diputados van a recibir un balde de agua fría cuando se den cuenta de que el pueblo no confía en ellos pero quien fue el ejemplo más palpable, más cruel en cierto modo cuando se hace una mala gestión a nivel de la administración pública el pueblo y los partidos aprenden a castigar ¿Quién recibió ese castigo? Muy simple Santo Domingo Oeste Manuel Jiménez, Manuel Jiménez el alcalde de Santo Domingo Oeste recibió una pela con un chucho del pastor Dio Astacio vamos a ver los resultados de esa votación Dio Astacio, pastor evangélico 35%, un chin más y le gana con el doble Adam Peguero, una persona que debería estar presa ese es el del correo, el de los líos y los desfalcos en el correo en Imposdón, en Instituto Postal Dominicano al cual le archivaron el expediente contrario a lo que la justicia está pidiendo Vertico Santana 22, también ahí caco a caco con Adam Peguero y Manuel Jiménez con todo el poder, óigase bien 18,84% en contra de un 35.57% del pastor Dio Astacio porque ganó Dio Astacio, porque tiene prácticamente la vida que tiene el PRM la tiene Dio Astacio trabajando políticamente aguantando los desplantes, aguantando el quédese tranquilo y se ganó su puesto por eso Manuel Jiménez no quería primarias sale hoy el director de comunicaciones del ayuntamiento o sea de la alcaldía del ayuntamiento de Santo Domingo Oeste diciendo que porque las altas esferas del PRM decidieron que Manuel Jiménez no iba que por eso fue que perdió, porque él tenía las simpatías y que las encuestas lo daban como ganador hágame el favor, respétese un chin no recuerdo el nombre, Jonathan creo que se llama el director de comunicaciones de Santo Domingo Oeste que se merece todo mi respeto, pero caramba respétese usted un poquito ¿Quién le dijo a usted que Manuel Jiménez ganaba? eso lo sabía hoy hasta los muertos debajo de las tumbas hasta los muertos enterrados en las tumbas de Santo Domingo Oeste sabían que Manuel Jiménez no aguantaba más ¿Por qué? Por la mala gestión ahí se puede ver como las bases de un partido maltratados desde el primer día por un extra partido como lo es Manuel Jiménez y eso mismo va a pasar con el grupo que maneja Robertico Salcedo anoten la fecha porque van a entender después por qué le estoy diciendo esto el que no vuela PRM no gana votos en el PRM oiga bien, quien no es un verdadero PRMista no gana nada que tenga que ver con las bases del PRM y Manuel Jiménez recibió lo que merecía por ser un verdadero enemigo del PRM por ser un verdadero enemigo del gobierno por ser un enemigo de su pueblo de Santo Domingo Oeste y ahí recibió precisamente todo aquello que él había sembrado todo lo que él sembró oiganlo anoche, hablamos mañana ¿Qué es lo que usted tiene que hablar? ¿Felicitar a Dios Astacio o retirarse y comenzar a recoger basura? para ver si no se va a pedradas de ahí antes de abril eso es lo único que le queda a usted Manuel Jiménez que como alcalde es un excelente cantante y un excelente compositor porque eso es lo que usted realmente es por si ustedes no lo sabían la canción que se llama Derroche es a besos, ternura, que Derroche eso es de Manuel Jiménez y a eso es que debería volver a dedicarse un excelente compositor, un artista nato pero metido a la política oígase, peor no pudo ser el paso de Manuel Jiménez un verdadero escollo dentro del PRM y si hubiese sido el candidato no tengo ni que decirles que el PRM iba a perder Santo Domingo Oeste con Dio Astacio, sin importar quién sea el candidato de la oposición muy difícil ganarle a una persona que ha sido tan coherente en la política y en su vida personal hasta donde nosotros sepamos como el pastor Dio Astacio a quien no conozco un día coincidimos en una reunión con Luis Abinader y me dijeron ese es Dio Astacio pero no tuve ni siquiera el honor pero su hoja de vida está ahí su hoja de vida y su desempeño sin estar en el poder de manera directa miren como se impuso en Santo Domingo Oeste porque simple y sencillamente se atrevió a ir a unas primarias tal como debería atreverse todo el mundo que quiera demostrar que tiene realmente arraigo